¡Hola! Mi nombre es Liliana Rey y te doy la bienvenida a un canal donde despertamos el genio que llevas dentro. Hoy es el día 3 de la meditación de 21 días autoestima, intuición y transformación. Y esto es una taza de ti diaria y yo estoy encantada de estar aquí de nuevo contigo. Así que ponte en un lugar muy cómodo, muy cómoda y comienza a bajar tus barreras. Baja tus barreras, baja tus barreras desde los pies, por las piernas. Bajar barreras es seguir sintiendo nuestro cuerpo como hicimos estos días. Sigue sintiendo tu cuerpo y sintiendo cómo se caen las creencias que lo mantuvieron atado hasta ahora. Enfócate en tus piernas, en tu pelvis y baja las barreras. En tu vientre, en tu pecho, en tus brazos, tu garganta. Permítete decir lo que sientes. Permítete que salga de ti esa voz maravillosa que tienes. Sigue bajando tus barreras por toda la cabeza. Sigue sintiendo cómo se caen todos esos límites, esas creencias y cómo se abren nuevos caminos para ti. Como todos los caminos están abiertos y tú has de elegir, qué bueno, has de elegir lo que quieres en cada momento. Hoy vamos a hablar del reflejo de los espejos. ¡Oh, mamita! Los espejos, me encanta este tema, me parece un tema muy bonito. Es un tema bastante sencillo, tiene muchísimo contenido. Entonces, vamos a hacer una toma de contacto con estos espejos. Y todo lo que, o sea, vamos a empezar por, todos formamos parte de una unidad, ¿ok? Entonces, tú imagínate que estamos todos los habitantes del mundo abrazados. Y, de repente, un día uno se separa un poco y empieza a observar sus taras. Sus taras, con esto me refiero a... Yo, por ejemplo, una de mis taras favoritas era que no me creía lo suficiente. Y no me creía lo suficiente para hacer esto que estoy haciendo ahora. Entonces, me lo creía y me lo volvía a creer. Entonces, con esto me refiero, ¿vale? Así que, observa tú las tuyas. Y, yo qué sé, pues a lo mejor miedo a no ser suficiente, miedo a no generar dinero, miedo a no ser autosuficiente, miedo a no formar una familia, miedo a no ser alguien en esta vida, miedo a que ya tienes una edad y no has hecho nada en tu vida o no tienes nada. Todo esto son estas taras de las que hablamos, ¿vale? Son estos reflejos. Entonces, tú imagínate que estábamos todos abrazados y un día uno se separó. Y, entonces, empezó a observar esas carencias en él, ¿vale? Y empezó a proyectarlo y hacía de espejo con todos los demás. Proyectaba el espejo contrario a lo mejor o igual. Hay diferentes tipos de espejos. Puede ser un espejo que te refleja lo mismo que tú eres. Puede ser un espejo que te refleja totalmente lo contrario, totalmente lo opuesto. ¿Te das cuenta? Puede ser un espejo por similitud. O sea, hay muchísimas variantes de estos espejos, ¿vale? Entonces, observa cómo en ese visualizarse con la unidad se dio cuenta de todo lo que le faltaba. Y, entonces, al proyectarlo fue generando otras personitas que fueron naciendo separadas pensando que ya estaban separadas y echando en falta esa parte de la unidad. Esto es un poco todo lo que nosotros nos creímos para venir aquí. A partir de ahí, cada uno va haciendo más caso a su inconsciente y ahora ya lo estamos haciendo consciente. Entonces, quedó claro, ¿verdad? O sea, todos estábamos abrazados y, de repente, uno se separó y empezó a sentir la carencia. Y de ahí nacieron muchos, muchos hijitos que nacieron sintiéndose, sintiendo esa carencia. Por ejemplo, una sesión que tuve esta mañana me decía que se culpaba desde que su padre falleció hace 20 años. Imagínate, imagínate, es fascinante esto. O sea, nos ponemos esa losa encima y no vemos el propósito. Pero si lo miramos a través del espejo, nos damos cuenta que es exactamente lo mismo para que tú observes la grandeza que hay en tu interior y por fin florezcas. Este tema es un poco así, con cosillas, ¿no? Es así divertido de observar porque cuando empiezas a observar el mundo bajo este prisma de los espejos, aparece una situación, ¿no? Que tú dices, buf, ese no tiene nada que ver conmigo. O sea, olvídate, yo no tengo nada que ver con esa persona. Pero cuando vamos bajando las barreras y bajamos más las barreras y hacemos ese acto de sinceridad con nosotros, nos damos cuenta que esa persona lo que nos estaba mostrando era algo que estaba muy escondido en mi alma. Entonces, te propongo que comencemos por esto, por observar esos espejos que a priori no te gustan. Porque los que te gustan, bueno, ya hablaremos de ellos, pero a priori los que no te gustan, ¿vale? Esos espejos que tú dices, uy, yo no tengo nada que ver con esto, yo no tengo nada que ver con lo otro. Porque en esos espejos hay muchísima sabiduría. Te voy a poner un ejemplo para que lo puedas observar más claramente, ¿vale? Tú imagínate una víctima con su victimario. O sea, son exactamente iguales. Sé que esto no es, para mí no fue muy fácil de comprender, pero es muy revelador comprender esto, porque el victimario tiene una carencia, tiene una carencia de amor por sí mismo, entonces lo proyecta afuera. Y la víctima tiene una carencia de amor por sí misma y lo proyecta afuera. Y son dos espejos totalmente contrarios, pero complementarios. Entonces, ¿qué tienen que aprender esas dos personas? ¿Cómo lo reflejan con dolor, con mucho dolor fuera? Pero cuando uno de los dos toma la decisión de amarse, ese círculo se rompe para volver a esa esencia nuestra y a esa conciencia que nos genera ser conscientes de nosotros mismos. Así que, hoy te dejo con esta reflexión. Tuve un día bastante, con muchísimas cosas y por hoy la meditación se queda aquí, pero mañana volvemos con la meditación número cuatro. Profundiza un poquito en los ejercicios que pusimos hoy y, por favor, comenta aquí en el vídeo, en YouTube o en podcast y también en nuestro grupo privado de Facebook, por favor. Este tema me interesa mucho que lo compartamos para así poder exprimirlo al máximo y que tenga la máxima validez para ti. Este tema nos hace generar mucha conciencia en nosotros. Entonces, profundicemos en ello. Comparte todo lo que sientes, comparte todo lo que piensas, comparte tus preguntas para así que podamos profundizar más en ello y que entre todos deshagamos todas esas creencias y esos nudos que están ahí un poco obstruidos. ¿Vale? Así que lo dicho. Mañana nos vemos en la meditación del día cuatro. Mi nombre es Liliana Rey y este es un canal donde despertamos el genio que llevas dentro. Esto es una taza de ti diaria. Suscríbete. Suscríbete al canal de YouTube. Suscríbete a podcast. Visítanos por Facebook. También estamos en Instagram. Visítanos en nuestro hogar, en empezandopormi.com y comparte este vídeo. Comparte este vídeo para que muchas otras personas puedan beneficiarse de este conocimiento para nuestra alma. Yo te amo infinito. Mañana nos vemos. Gracias.